¡Suscríbete al canal! 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 padre los uniformes de África. De Senegal. ¿Te acuerdas de la playera de Camerún de 2002? Era una joya, cabrón. Yo creo... La playera de Camerún de 2002 no traía mangas, güey. Ah, sí, cierto. Se les veían pinches músculos, güey. Qué cabrón. Les traía toda pegada así. Qué cabrones. Sí, o sea, Black Panther. Black Panther, Wakanda. Así, güey. Wakanda. No, se veían unas pinches bestias. A ver, déjenme la busco. Oigan, ¿ustedes la han visto? ¿Cómo se llama? Este, Camerún 2012, ¿no? ¿12 o 2? 2002. 2002, Jersey. Neta, sin mangas. En la Copa Africana de fútbol. ¡Ándale! Wakanda forever. ¿Y por qué los dejaron jugar así? Qué extraño. No sabía que se puede, como de básquet. Se venían impresionantes. Mira, la nueva está increíble. Y la FIFA les prohibió usarla y ¿sabes qué hicieron? Hicieron la manga café, güey. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Estuvo genial. Estuvo genial, qué bueno. Café, güey, y se veía poca madre. Best World Cup jersey voy a buscar. El de México a mí me gustó el blanco. La neta. La blanca. El blanco también está padre. Sí, está padre. Mira, la última vez que México... Esta no me había gustado. La última vez que México jugó con una camiseta blanca, con una franja roja y una... verde y que se enfrentaron a Brasil nos... El de Estados Unidos. Está poca madre. Está increíble. Perdimos 6-0. Sí, ganaron en uniformes y no... A mí me gusta la de Alemania, la verdad. A mí la verdad es que siempre me ha gustado. ¿Sabes qué? La gorra de Alemania está bien bonita. La blanca. Se me hace decir es una gorra que vale la pena comprarla porque la puedes usar. ¿Sabes qué? Siento que va a... Yo tengo una gorra de Venezuela. Siento que Vladimir Putin lo va a hacer bien para el mundo. No, te voy a decir. Es decir, Vladimir Putin acaba de pasar una de sus mejores semanas en mucho tiempo. Sí. Trump se peleó con todo el G7. Sí, sí, sí. Este es un desastre. Fue y legitimó a Kim Jong-un. Que por cierto, ya en unos minutos va a salir mi columna y hablo de eso. Hay que anunciarlo ahorita. Legitimó a Kim Jong-un. China y Rusia están felices por eso. Donald Trump se queda prácticamente solo y crea desestabilidad porque está a punto de iniciar una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y Canadá, México y Estados Unidos también. Y Vladimir Putin mientras ganándole 5-0 a Arabia Saudita, siendo anfitrión del mundial. Estaba viéndolo con el príncipe, ¿no? Sí, con el príncipe heledero. Yo siento que es una mala combinación. Trump dejando la hegemonía, o sea, el liderazgo del mundo y Vladimir Putin tomándolo. Tomándolo. No, no. El país está peor que el nuestro. O sea, bueno, porque Rusia es más grande, ¿no? Vamos a ver. Y poblado. Esto se escucha espantoso, pero bueno. Hablo de eso. Hoy es cumpleaños de Donald Trump. ¿El pintor? ¿Hoy es cumpleaños de Donald Trump? 72 años. Está el pintor. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Señoras y señores, ya están escuchando La Maldita Hora y en unos segundos más nos vamos a transportar, trasladar directamente, bueno, con la magia de la radio. Jacuernavaca, donde está el pintor. Los vamos a enlazar con el señor pintor La Yuya del Deporte Anda en Rusia. Es un honor para nosotros. ¿Cómo estás, querido amigo pintor José Luis Cuevas? ¿Cómo viste la inauguración del Mundial de Rusia? ¿Cómo estás, Cayo? Saludos, amigos de La Maldita Hora. Pues ando aquí en Rusia haciendo videoblogger. ¿Estás sobrio, pintor? Andamos sobrios y andamos despiertos desde hace 27 horas más o menos. Ah, ¿no te dormiste, pintor? Son las 5 de la mañana ya, ¿no? Son las 5 de la mañana acá, pero hace una hora entré con los financieros, hace dos horas. El precio de la fama, pintor. Susana Uresti, hace tres horas con Raúl Orbañano. Andamos rompiéndola. Por eso les comentaba. El chico maravilla del Mundial de Fórmula. Necesito... ¿Dormir? Urgentemente un video de cosméticos para dar ideas y soportar una Copa del Mundo que recién empezó. Oigan, pues bastante bien, ¿no? Oye, ¿cómo viste tú la inauguración y el primer partido? Cuéntanos. La verdad es que a mí me dejó muy emocionada la inauguración. Más allá de que he leído cosas en relación a redes sociales que no gustó tanto, a mí la verdad es que se me hizo interesante, fue muy compacta, fueron 25 minutos más o menos de lo que fue la ceremonia, pero a mí me parece que no es necesario que sea más como unos Juegos Olímpicos donde me parece hay más cosas en relación. ¿Por qué no? Y aquí creo que fue muy conciso. ¿Por qué la prefieres sencilla? ¿Por qué fútbol y porque la gente lo que quiere es ver a final de cuentas el balón que ruede por la cancha? O sea, y creo yo que vino bien esto, también tiene que ver con el triunfo de los rusos de 5 goles a 0 frente a Arabia, porque hasta antes de ello no platicaba con taxistas, bueno, platicaba, nos entendíamos a señas porque es complicado de referir el idioma. Sí, me contabas, Pitor, que no les gusta que hables en inglés, que prefieren que hables en español. Hay que recordar que es Rusia, Rusia no todos tienen conocimiento del inglés. No, y fíjate que a pesar que sí a veces lo entienden, te obligan a que les hables o en ruso o en español y mejor es como que se den más a tratar de entenderte tu español que contestarte en inglés. Son demasiado orgullosos, rectos y hasta cierto punto me parece que al mismo tiempo tratan de ser respetuosos, pero hasta consigo mismos. Obviamente hay de todo, pero la mayoría de las personas tratan aquí como de seguir sus ideales y en este caso evidentemente el inglés no es algo que les agrade demasiado. Oye, Pitor, ¿y la organización? ¿Cómo están? Mira, te lo pregunto. Cosas básicas, aeropuertos, transporte. Ese era el problema principal en Brasil, que muchas de las cosas no estaban terminadas, no estaban los metros, los aeropuertos recién construidos. Rusia, ¿tú lo encuentras lista para ser el anfitrión del mundial? Sí, la verdad es que es algo, y qué bueno que me lo preguntas, Cayo, porque yo tenía esas dudas justamente cuando llegamos, porque los primeros días, llegamos aquí desde el domingo, y los primeros días básicamente era de saber cómo iban a reaccionar con ya la gente estando aquí, con la cantidad de aficionados de todo el planeta, o sea, cómo iban a funcionar las líneas del metro. Yo me transporto en metro, no soy como ustedes que andan en mi ver, compañeros. ¿Alguien me la usará? No, la verdad, hay de todo aquí, obviamente, pero fíjate que el metro funcionó bastante bien hoy, a pesar de que hay una estación que te lleva al estadio, a Luziniqui, y hay otra que te lleva a un fanfest que está muy cercano al estadio, lo puedes verte de fondo, y obviamente las pantallas, para desde luego disfrutar del partido. En ningún momento, a pesar de que el juego prácticamente estaba por arrancar, en ningún momento hubo atrasos, o que se sobrellenara el metro. O sea, perfecto, entonces la inauguración. Sí, 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 la inauguración como tal. Hay quien me dice, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de ir, a ciudades como Rostro del Don, que son pueblitos, literal, Samara, Ecaterimburgo, que está complicadísimo llegar, es más fácil llegar a Marte que a Ecaterimburgo. Porque ya estás prácticamente en Siberia, Ecaterimburgo. Literal, sí. Literal. Oye, Pintor, y futbolísticamente Rusia dio una sorpresa, es decir, ¿tú veías el resultado tan aplastante? Yo puse cero a cero en mi quiniela, no sé qué carajo con Rusia, y lo peor, no sé qué carajos pasó con Arabia. Me parece que Arabia había mostrado cosas interesantes con Italia. Sí, contra Alemania también. Con Alemania, sí, y de repente, yo creo que termina por darse el resultado por el gol tan tempranero de los rusos. Les dio mucha confianza y al mismo tiempo me parece que obligó a abrir al equipo de Juan Antonio Pizzi, que fue el técnico que quedó eliminado con Chile para el Mundial. Y curiosamente, pues es el técnico que a final de cuentas sí fue al Mundial, pero en este caso con Arabia. Yo la verdad creo que tuvo que ver en demasiado por la situación de la anotación inicial al minuto ocho prácticamente con la que se abre el marcador, porque ahí empieza a manejar ya el partido el equipo ruso y después el cuarto y el quinto gol son golazos. O sea, ya era éxtasis total de los rusos. Y una vez que acaba el partido, el aficionado ruso, que fue al FanFest para disfrutar del concierto posterior, terminó enamorado de su selección. Y eso me parece que le viene bien al Mundial, porque todos a final de cuentas lo que queremos es tener un entorno de felicidad. Yo no sé qué va a pasar en el momento que eliminen a Rusia, porque difícilmente, creo yo, que pueda avanzar más allá de octavos de final. O sea, creo que octavos sí puede llegar a... O sea, ¿no crees que dé la sorpresa? Esto es una situación y Rusia, bueno, no es favorito para ganar el Mundial, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que a Rusia le va a alcanzar con lo que ha hecho hoy por los cinco goles para estar en octavos de final. Y ahí me parece que se va a quedar o con Portugal o con España, que es el siguiente cruce que tendría que enfrentar si la lógica se impone. Y ya creo que no le va a alcanzar para más, pero hay que esperar porque Egipto mañana va a jugar contra Uruguay, ¿no? Mientras tanto, Vladimir Putin está muy contento. Oye, Pintor, tú no lo sabes, pero quien te está entrevistando es Samuel Eto'o. Es que no me ve, no me ve, no me está viendo. Es que trae una camiseta de Camerún. A ver, Eto'o no jugaba en el Milán. No, en el Barcelona. Oye, Pintor. Eto'o jugó en el Barcelona, en el Inter de Milán. En el Milán, sí. Si puedes ver tu Twitter, se oye una foto de Samuel Eto'o entrevistando al pintor. Era la Milán de Eto'o, Cacá, todos ellos. Estoy viendo en Facebook Live. O sea, estoy viendo con tu camiseta de Argentina. Exacto. Dante a Majo con la camiseta de Sergio Ramos. Y que mañana vamos a ver. Por ahí también acto de Calante con la de Neymar, ¿no? Sí, correcto. Oye, Pintor, antes de que te nos vayas a dormir, ¿cómo ves? Mira, ya porque... ¿O qué hora es? Oye, antes de que te nos vayas a dormir, el feeling, el sentimiento, ¿te parece que Rusia sí está prendida por el Mundial? Incluso, bueno, no sobre Rusia, pero hubo unas declaraciones de Diego Armando Maradona sobre la falta de, digamos, ánimo que algunos países pueden tener para el Mundial. En el caso de lo que dijo Maradona es Canadá, Estados Unidos no tienen ese... Esa chispa. Esa chispa. O sea, en Rusia, ¿está de fiesta Moscú hoy? Canadá y Estados Unidos no tienen chispa y México no es capaz de ganar dos partidos y por ello no pretende o no tendría que ser la sede para un Mundial, según Diego Armando Maradona y no sé cuántos gramos de información. De información. En relación a Rusia, la verdad es que Moscú, por ejemplo, hasta antes de lo que fue el partido, los rusos todavía ayer estaban como un poco expectantes de a ver cómo se juega el deporte donde el corretean a la pelota, básicamente. O sea, no había gran ánimo. Una vez que acabó esto, yo terminé por ver a rusos bailando canciones de Maluma en la Plaza Roja, a rusas aventándose el mambo number five con el guano. ¡Órale! O sea, hay fiesta y tiene que ver por el marcador. Por ahí cuando estábamos en Catedral Deportiva al mediodía antes de entrar al aire, alcanzó a acercarse a un aficionado ruso, me empezó a decir que cinco goles hacer, me preguntó que si México, argentino, mexicano, dijo, ¡ah, México, un equipo cabrones! ¡Bla, bla, bla! Oye, Pintor, esa palabra aquí en México, no sé en ruso qué significa cabrones, pero aquí en México significa otra cosa. No, 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 te estaba diciendo cabra. ¡Ah, ok! Es felicidad, es felicidad. Ah, claro. Oye, Pintor... Es la situación de la línea 7 del Metro de Mundo. Oye, Pintor, mañana, el partido de mañana, sin duda, uno de los mejores partidos que vamos a ver en esta Copa es Portugal contra España. Portugal contra España, así es, se va a disputar este duelo a la 1 a 45, un tiempo de México, si no mal recuerdo. Y en relación a este partido, decirle a la gente que Julen Lopetegui, que era el técnico de España hasta hace 24 horas, 28 horas más o menos que lo corrieron, por darle el sí al Real Madrid, por ventilarlo antes de tiempo, y el técnico va a ser Fernando Hierro, que era el director deportivo de esta selección. Enfrenten a Portugal. Cristiano Ronaldo, por cierto, llegó allá... Hoy, por ejemplo, hoy circuló un video allá en Sochi, donde Cristiano Ronaldo se acerca con gente de España, un utilero, y gente de la Federación de España, y les dice, mañana les vamos a ganar, ¿no? Como en broma y no, va a enfrentar a sus compañeros del Real Madrid. Hay quien dice excompañeros, porque ya lo ponen afuera del Real Madrid, ¿no? Señor Pintor, muchísimas gracias. Ya vete a dormir, a descansar, que te faltan muchas, digo, muchas cosas. Ya te deben estar esperando. Sí, te sabemos la mañana. Vamos a dormir un rato y a seguir con la información, porque aquí prácticamente amanece desde las 3 de la mañana, así que el jet lag y yo aún no nos llevamos del todo bien. Pero estamos al pendiente. Un abrazo, querido pintor. Abrazos. José Luis Cuevas, el pintor desde Rusia, desde Moscú, y listos ya para el partido de este fin de semana. Qué bueno que ya empezó. La una es, por cierto, lo de mañana. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte, 55, 3, 86, 32, 44, y viene ahora sí Héctor Escalante a contarnos todo sobre... Híjole, no le voy a cambiar, sobre Lady Sansores. Lady Sansores. Facebook Cayo de H. Déjame, aquí las leo, ¿eh? ¿No tienes cargador, güey? No me lo traje. Aquí las leo, güey. ¿Cómo es tu cargador, güey? El que nadie tiene. Es una pendejada, güey. Ya estoy harto de estos Mac, güey. El super nice que nadie tiene, güey. Me tienen harto. ¿Qué necesidad de cambiar el conector, güey? Claro que es dinero, güey. Claro que es que no puede usar el de nadie más. He comprado como tres, güey. Ah, sí, sí hay. Creo que sí hay. Es más difícil que pierdas el convertidor. Puede ser. Puede ser, no supe. O que alguien lo traiga. Pero que deje uno aquí. Si quieres, déjame uno. ¿No? Amigos, sí, sí voy a traerme uno. A ver, este, muchos saludos. ¿Qué es Patoliglia? No sé qué es Patoliglia. Dice por acá Alma Consuelo Garduño Zamora. Nos manda un saludo. Nos manda un saludo a Silvia Romero Tobar. ¿Cómo creen que quede el partido? ¿Están emocionados por el Mundial? Yo no, no sé. No sentí el feeling del Mundial. La diferencia probablemente es que la vez pasada fui al Mundial. Entonces, obviamente, ahí se siente el feeling aquí. No sé. No sé. Es época electoral. Todo el mundo está exhausto. El Mundial puede ser una buena distracción, pero no sé. Una vez que juegue México, a lo mejor ya, ¿no? Y mañana también con el de España-Portugal se va a sentir. ¿Cuántos partidos son por día? Mañana hay tres o cuatro. No, tres o cuatro, tres o cuatro. Entonces, sí se va a sentir. Sí, la gente va a estar más relajada. Digo, no todos pasan por televisión abierta. No, se echen un ojo porque son... El de mañana Marruecos-Irán no pasa por... Pero ESPN y Foxy ellos lo deben tener, ¿no? No, no, no. Las transmisiones en México solo es por televisión. De verdad, hasta que hay TDN tendrá algunos. Pero abierta y por cable me imagino... No. No mames. De hecho, hoy pasó... No sé si vieron que hoy los comentaristas de Televisa fueron los de Fox, de la Champions. No. Los contrataron para transmitir los partidos. Porque Fox no tiene... No. Pero además los de Fox a mí se me parecen buenísimos a diferencia de los de... No, yo vi hoy. La Televisa está fatal. Los de Fox buenísimos. Hoy en la inauguración tenían el audio retrasado como... ¿Cómo les puede seguir pasando eso? Yo vi al compañito y dije, güey, no puede ser que todavía siga esto, güey. No puede ser. Y regresa el perro ver, güey. O sea, neta, esto está... No hay un esfuerzo así más... O sea, hacen lo mismo, tienen una fórmula que les ha funcionado y no tienen ganas de cambiar. ¿Pero estás de acuerdo que por eso están perdiendo... Bueno, ha disminuido cuatro veces su ingreso de ventas, güey, Televisa? Hoy existe desde que yo nací. O sea, en Televisa no tienen ganas de cambiar o le da miedo. Pero fue un buen experimento, ¿eh? Los comentaristas de Fox son súper buenos, pero mucha gente quejándose porque no son mexicanos. Argentinos, chilenos... Es rarísimo en... Sí. Pero no tienen nada de malo, si son los que lo van a hacer... Y lo que me parece es que son buenísimos. No les entiendes. Ah, ok. Chilenos es súper... Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244 La radio es... Confianza. Oigan, muchos comentarios en redes sociales. Vamos a ver qué dicen, porque luego dicen que no los pelamos. Estamos completamente en vivo en el Facebook Live a través del Facebook oficial de Radio Fórmula, Radio Fórmula MX. Dice por acá, ya vamos con Anaya. Nos dice Cristina Infante. Dice Cristina también Martínez. Tocaya dice, hola chicos, vamos con Morena. Nos dice por acá Irma G. Oropesa, que no hay duda de que Anaya va a ser presidente. De su colonia. Sí, pues... De su edificio. Acá muchos saludos. Bueno, oigan, a todos los que vienen aquí, vamos a ganar con AMLO, Erick Rodríguez. Y bueno, varios, varios comentarios. Oigan, a todos ellos no se les olvide ir a votar, que es lo más importante. Sí, porque no ganan así nomás. Nos gustaría que ganara el que ganara en este programa, pero no es así. Entonces tienen que ir a votar. Oigan, está con nosotros el señor Héctor Escalante como cada semana. Y hay muchas elecciones, aparte de la elección de presidente de la república. Y de eso nos vamos a hablar. Y sobre todo el caso que se llevó el día de hoy, el caso de Lady Laida Sansores. Es correcto. ¿Qué tenía que pasar? Algo tan grande para opacar un poco la nota del mundial que esto. Pues tenemos una nueva ley. Una mujer que con su clase por fin se ha ganado un lugar en la historia, pero con sus ridiculeces. Todos sabemos la cantidad de ridiculeces que ha hecho en tribuna. Se trata de la senadora con licencia del PT, que actualmente aspira a ser alcaldesa a la delegación Álvaro Obregón. Ojo, a nuestros amigos de Álvaro Obregón. Por la coalición Juntos Haremos Historia. Pues ella cargó al Senado gastos personales por 700 mil pesos que utilizó en cosas indispensables para ejercer su cargo. A ver, pongamos en perspectiva antes de que digas en qué se gastó 700 mil pesos. Laida Sansores es una mujer que parece como la copia mal porque estaría insultando a Lynn May. Si dijera que quiere ser como Lynn May, pero haz de cuenta que es una copia chafa. Es una copia chafa que aparte vive de tus impuestos. Porque es senadora del PT, el PT, el Partido del Trabajo, los fans número uno de la dictadura norcoreana. Ella gana alrededor de 223 mil pesos más prestaciones. Díganme si a la pobre con 223 mil pesos no le alcanza. Y por eso tiene que meter facturas que llegan hasta 700 mil pesos por pura tontería. ¿En qué piensan que pudo haber gastado 700 mil pesos? De entrada yo comparto este análisis. Es que siempre he pensado esto y me cuesta trabajo creerlo. Imagínate que eres una persona como Laida. Llegas al Senado y ganas 220 mil pesos. 220 mil pesos más todas las prestaciones y ventajas que tiene ser un senador de la República. Y tienes que agarrar más dinero aparte de tus 220 mil pesos para, dice ella, para organizar rifas. Lo cual sería ilegal aparte. Pero para cualquier gasto. O sea, ¿cuánto es suficiente? No, es que no tiene llenadera. Pero qué bueno que ya se van, ¿no? Los corruptos. Pues sí, ahora a ver si va a llegar a la delegación o a alguna parte del gabinete. ¿Por qué no? Si es que ganaron. Te digo, ¿cuál es mi reflexión? Laida siempre ha sido muy crítica de la corrupción. Le regaló el libro a Peña y no sé qué. ¿No? Y que vamos a acabar con la corrupción y que estamos hartos de estas cosas. Ahora, el asunto es, ella tuvo acceso a 700 mil pesos. Hay otras personas que son así en todos los partidos. Sin duda, sí los hay. Pero el asunto de que tú traigas un discurso de anticorrupción es una falta de ética y una doble moral, una doble cachucha. Es decir, nosotros no hacemos esto. Y trae una carta aclaratoria que es una joya. Primero, está llena de faltas ortográficas. Qué maldita vergüenza. Vamos a rápido repasar porque igual la gente no trae claro. A ver, estos carros fueron, entre otras cosas, en tintes, maquillajes, joyería y ropa, entre otros. Vamos a ver. Ahí va. Gastó 288 mil pesos en artículos para su casa. Desde almohadas, sábanas, vajillas, hasta muebles y electrodomésticos. Por ejemplo, se compró una cafetera de 32 mil pesos y una licuadora de 15 mil. Y también para que no se derrita por este calor que hubo la semana pasada, compró dos aires acondicionados, uno por 15 mil y el otro por 5 mil pesos. Esto lo hizo con tu dinero. Tú que nos estás escuchando con tu dinero. No decidió comprarse una cafetera de 30 mil pesos porque le gusta. Con sus 223 mil pesos. A ver, creo que le alcanzaría, ¿no? Muy bien, para varios. A mí me gusta el café y me quiero comprar y ahorro, lo compro, lo meto a mi tarjeta, como sea. No, ella hizo que tú, que nos vienes escuchando, se lo pagaras. Pero no es hasta torpe eso. O sea, es decir, si tú puedes gastar 700 mil pesos de tu dinero, ganas 220 mil mensuales. ¿Por qué tendrías que ser tan miserable y robar de otro lado para tintes, joyería? ¿Qué más se compró? Sí, mira, hay, híjoles que hay unas cosas. Hay también 56 mil, 56 mil pesos. Se fueron para maquillaje, joyería, ropas, bolsas y juguetes para sus nietos. Y han visto a Laiva Sansores. De verdad, si alguien le cobró eso, déjeme que los demande. De verdad. Ahí sí faltaron otros 50. Pero hay una cosa gravísima y lo platicamos hace rato. Bueno, Majo lo comentaba. Se mandó a hacer con la diseñadora Carmen Rion. No sé si estoy bien, Majo. Un vestido con las caras. Es que esto se me hace más miserable todavía. Un vestido con las caras de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El vestido salió en 7 mil 500 pesos. Y para complementarlo, una mascada de 6 mil 500, un saco de 9 mil y un rebozo de 1 mil 650 pesos. Dando un total, o sea, el atuendo Ayotzinapa a protesta izquierda, da un total de 24 mil 650 pesos. Y dijeras, se lo pagó. De entrada, ponerte la cara de los desaparecidos de Ayotzinapa me parece un insulto y una maldita burla. Pero dijeras, ok, ese es su nivel de inteligencia para hacer una protesta social, no en lugar de hacer su trabajo y no fregarse 700 mil pesos. Se los hubiera dado a los familiares, en cualquier cosa, no sé. Ok, si lo quiere hacer, si ese es su nivel de coeficiente intelectual, híjole, pobrecita, la verdad, me da compasión. Pero, simplemente hizo que aparte se lo pagaras. Es que es increíble el descaro de esta mujer, no tiene límite alguno. Hay que decir también que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, te pueden recibir las facturas de tu maquillaje, de una lavadora, de lo que quieras. Y te lo reciben y te lo comprueban. ¿Por qué? Pues porque son gastos personales. ¿Por qué no me compro una lavadora, chico? Son gastos personales. Sí, el mal es general, pero como decías tú en la reflexión, creo que aquí el problema es la doble moral. Nosotros no hacemos eso. Ella debería estar criticando eso si alguien lo hace, o sea, si alguien compra una televisión. A ver, si hubiera pasado eso con cualquiera otro, ¿qué palabras escucharíamos de Andrés? Imagínate una parista. No ha dicho una palabra, Andrés Manuel. No, dijo que todo es parte de una campaña en su contra. Por la elección. Esto ya es de locura. Es de locura, de verdad es de locura. Todos calladitos, toda la chairada que tanto critica la corrupción, hoy está calladita. Te voy a decir qué pasó. Yo, la peor excusa que leí yo en torno a la ida a Sansores fue que hay gente que se roba más. Entonces, por eso vamos a dejar que una señora que sea tan miserable que casi casi nos cargó el papel de baño de su casa, porque ya no lo puede comprar. Entonces, tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque son del partido que sí quiere la mayoría. ¿Cómo es posible? Ahora, Laida Elena Sansores mandó una carta a la opinión pública. Este reportaje, vale la pena también explicar, salió con nuestra compañera Denise en Televisa. En Televisa, en Televisa, exacto. Y ella dice que, bueno, que bajo ningún concepto reconoce los señalamientos que habla en primera persona, que se emisieron en el noticiero conducido por Denise Merkel. Y creo que el otro que cabe la pena mencionar, los recursos que se mencionaron en el programa televisivo no fueron para gastos personales. Con ellos, se organizó cada diciembre durante seis años la fiesta navideña a 700 trabajadores del Senado, etc. Pero algo interesante es que hace unos momentos, en el noticiero de Denise, ya adelantaron que las facturas que ellos tienen no son de diciembre. Ah, no, claro. No, pero además de eso, aquí en la carta dice que fueron los últimos seis años. Y lo que presentan de documentos es de los últimos dos. Es de los últimos dos años. Y te voy a decir algo. Si es así, si realmente hizo una cena para sus colaboradores, entonces que nos muestre. Porque ya se les hizo costumbre, como Andrés Manuel López Obrador, que saca un video con una hoja en blanco y unas letritas intentando cambiar la realidad cuando hay pruebas de recibos de Palacio de Hierro y no es comercial. Si hubo un evento que le hizo a sus colaboradores que no les paga porque trabajan, porque aman a México así, igual que ella, para meterse 700 mil pesos y ellas no lo tengan que pagar. Bueno, ¿dónde están los proveedores de ese evento? Hay proveedores, ¿no? Aún así, hay un tuit que puso hace rato Arne. Lo voy a leer aquí textual. Dice, ¿ya vieron cuántos videos subió la ex senadora Sanzores sobre regalos con dinero público? ¿Sabías que un servidor público solo puede hacer lo que la ley le faculta y los senadores no están facultados para organizar rifas? Ella solita está integrando su expediente por peculado. Claro. A ver, no puedes utilizar recursos, son recursos públicos, caramba. ¿Alguien los asesora? No puedes tú hacer proselitismo político en favor tuyo porque eres un político, estás lucrando con dinero público, con mis impuestos, estás lucrando ella y todos, toda la clase política que hace esas tonterías, lo que están haciendo es lucrar con recursos públicos. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que los que salen a defender a Laida Sanzores por el simple hecho de que está en la coalición, juntos haremos prehistoria porque no hay otra forma de describirla. Los que están apoyándolo se están quemando. ¿Por qué? Porque yo creo que tu dignidad va por muy delante de cualquier coalición, de cualquier partido, de cualquier campaña política. Si quieres acabar con la corrupción, acabala pero con lo que te queda más cerca. Es decir, incluso los mismos colaboradores deberían de estar autocríticos, condenando e incluso expulsando a una mujer así. Que yo creo que lo hicieron, ya sabían desde antes, ahorita porque fue el escándalo del día. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que se van a morir cuando se entenen que Laida Sanzores es aún más fea por dentro que por fuera y que eso no lo pagó absolutamente nadie. Es que para lograr algo como con los 43, mandarte a hacer un vestido y luego gritar, ¿fue el Estado? Pues fue el Estado el que te lo pagó, fuimos todos nosotros los que te pagaron tus cosas. Y mira, por cierto, Laida Sanzores la acaba de escribir un tuit. A nuestra compañera Denise dice, lo voy a leer aquí textual. Dice, arroba Denise Merker, por tus comentarios en radio, entiendo que me darás la entrevista en vivo en tu noticiero de la noche por 4 minutos 28 segundos. Mismo espacio, mismo tiempo para responder lo que considero una calumnia. O sea, ¿cuándo? Dice Laida Sanzores. Y esa idea, ¿no? Errónea de que me tienes que dar el tiempo exacto porque yo lo exijo. Eres lo que está mal en México. Eres una vergüenza para todos los senadores que están ahí, porque hay senadores que están ahí que van a hacer su trabajo. Eres una vergüenza para todos los mexicanos, Laida. Y es una vergüenza que seas candidata de absolutamente lo que sea. Y yo no te voy a dar ni un minuto de mi tiempo, por cierto. Pero es una desgracia, 700 mil pesos para mandarse a hacer vestidos con la cara de los normalistas, para maquillaje, para joyas. Vamos a dejar la liga del reportaje de Denise en Televisa. 55, 386, 32, 44, nos faltaron un montón de cosas. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Twitter, Callo de Hachas. ¿Cómo? O sea, Leida Puebla, Leida Veracruz. Ah, con la encuesta. Con la encuesta. La encuesta de Coparmex. Pues sí la vi, güey. Se me hace muy volada. Muy, muy volada. ¿Y por qué harías a Coparmex si...? Pues hoy me dijo una amiga de Coparmex. Pues un poco para un mensaje de paz. Con Andrés Manuel, le digo, pues fue un mensajotote. O sea, llamaron a conferencias de prensa, invitaron a todos los medios. Es que no, si realmente, a ver, si realmente tenías que sacar esa encuesta, no le hubieras hecho una fiesta, ¿no? Yo también creo. Yo es lo que le decía. Hay maneras. Sí. La saca y por ahí, ay, ay, la encuesta. Que, por cierto, tuvo tanto número de rechazados como las otras. Sí, sí, sí. No, la llamó a una conferencia de prensa, invitas a todo mundo, ¿no? La verdad, yo creo que se están equivocando en darle esa señal de paz y amor. Está extraño. Pues si se van a dar el topo. ¿Tú crees que el pan ya se fue? ¿Anaya ya se cayó? Híjole. Yo creo que todavía no sabemos quién es el segundo lugar. ¿Tú crees que todavía no? ¿Tú podrías decir hoy quién es el segundo lugar? Yo creo que, no sé si hoy, amigo, ¿cómo estás? El camerún te queda ni mandado a hacer, ¿no? Oye, pero, es que no sé, güey. Yo a Anaya ya lo veo caído, güey. Ya lo veo. Por cierto, Fer, ¿tú cómo ves a Anaya, eh? O sea, decir que muy bien. Después de todo el... O sea, pero ya en corto. No, yo lo veo... Lástima que esto no fue hace dos meses. Hace dos meses tituló. Ahora sí se le fue a Peña Nieto a la cabeza. Eso era para hacer dos horas. Lo que pasa es que hay dos fuerzas que están pegando en este... O más bien un... Un jalo... Siempre viene un jaloneo. Los más radicales y los más... Entonces le decían a Anaya, no, no, tranquilo, tranquilo. Y yo he buscado una conciliación. Y otros le decían... O le decíamos, no, no, esto ya es para adelante. Es que es el resto. Anunciarlo 90 días antes, güey. O sea, lo de que vas a meter a la cárcel a Peña. Yo he dicho, güey, si vas a meter a la cárcel a Peña, dilo ahorita, güey. Tres meses antes van a encontrar la maquinaria enorme para... Sí. Bueno, es que titulaba, porque tampoco crees que lo decía y luego... No se va a acabar. Yo lo que vi ahora con su esporta. Sí. Duro ya la cabeza. Oye, pero no sientes que... Y cómo salió... Ya no le quedaba tampoco margen de maníbulas. Que lo que logró el PRI fue vender esa idea de otra vez no sabemos quién está en segundo. O sea, creo que ya lo traía muy bien a Ricardo. Yo creo que vi que está en segundo ya, güey. Ya era segundo, segundo. Y de pronto otra vez, con tanta cosa... Le doy algo hasta por el botón. Bueno, no, pero luego salió la cuesta de Copal, Mike. Ah, sí, es lo que estábamos platicando. Y mil con trece por ciento. Sí, pero ponen a Andrés Manuel. Arribísima, no. Con la furia roja. Sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y textual, eh. La furia. Ah, pues mañana van contra Portugal, ¿va? No, Fer, por favor, de este lado mejor. Sí, sí, claro. Oye, Fer, ¿y qué tal campaña? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal hacer campaña? Sí, la de chamar. ¿Y tú cómo vas? ¿Le vas a ganar al estadista del PT? Pues nos salió una en el que me hicieron que a mí no nos cobró mucho. ¿Cómo estuvo? 52, 32. No mames. Como delegación, ¿no? Sí, pero. Por favor, de Noroña. No. Pero era la delegación, ¿no? De Noroña, no. Clara, de Clara. Pero yo tengo otras que nos han dicho que no, que está, parece, hay una que salió, que está prácticamente empatado entre Clara y Karen. A mí me dijo Karen que tiene una en donde yo tengo siete puntos de ventaja. Ah. Pero mira, prefiero ni, ni creer en eso, ¿no? ¿Y cómo llevas medida entonces? O sea, Noroña, en sus medidas, ¿cómo va él? Noroña, no, su, su campaña es muy chafa. Es, va. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55, 386, 32, 44. La radio es confianza. 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 Señores, ya estamos de regreso, están escuchando La Maldita Hora, y como les dije hace unos minutos, está con nosotros aquí en el estudio nuestro querido amigo Fernando Belán Sarán, en la mesa de La Maldita Hora, promotor del metro de esta ciudad, siempre sube una foto en el metro, amigo de este programa, candidato del Frente de una Diputación Federal por Iztapalapa. Fer, bienvenido. Lo primero, ¿cómo va tu campaña? Bien, la verdad es que estoy contento, he tenido buena, buena recepción con los vecinos, he podido ver los grandes problemas de Iztapalapa. Hay dos generales, que es el agua y la inseguridad, esa es la queja generalizada. Hay un sector donde tienen un problema fuerte con la reconstrucción, porque el lugar, la delegación más afectada con el sismo fue Iztapalapa. ¿No fue Benito Juárez? No, Iztapalapa tiene más casas dañadas que Cuchitán, están a la altura, para que vean el grado de problema que hubo ahí. Ahí la organización de Clara Bugada, la UPRES, pues les vendió los terrenos a la gente en Cananea, y no les dijo que por ahí pasaba la falla, hay una falla que pasa por Iztapalapa. Pasaba ahí, los vecinos no sabían, y aparte no tienen perdón, o sea, no tienen perdón porque fue después del 85. O sea, sí sabían. Sí, claro, ellos sí sabían, lo que no se los dijeron es a los vecinos. A los que más deberían de saber. Y por eso, la vez que se quiso parar ahí, Clara, pues la sacaron, y esa era su bastión. Sí. Y ahora, pues hay que reconstruir con los vecinos, ahí vamos a tener que vivir con el riesgo, ahí el sismo siempre es algo que va a estar... Puede suceder cualquier día, o sea... Exactamente, siempre va a estar presente, y por lo tanto hay que construir sabiéndolo, con mucha responsabilidad, entendiendo por dónde pasan las fallas, qué tipo de construcción se pueden hacer. Ya tenemos que saber vivir con protección civil, siempre permanente, en un lugar donde tenemos riesgo de sismos. Oye, Fer, pero faltan tres meses para que se cumpla un año del sismo y nadie ha empezado a reconstruir nada. En algunas cosas sí, yo tengo que reconocer que la delegada de una vez que no se movió desde el primer día, y si ha habido cierta burocracia, digamos, del gobierno central para bajar recursos, etc., en Iztapalapa han hecho lo que pueden para enfrentar la emergencia. Y están trabajando cerca de los vecinos, etc., han tenido que demoler algunas veces, sin esperar la demolición que venga del centro, sino ellos mismos, y con eso apoyar. Ese es un punto. El otro es la escrituración en algunos lados. Y hoy fui testigo de otro problema, en un caso especial, que es ampliación polvorilla. No tienen drenaje. Tienen todo listo para el drenaje, pero hay un problema político que hay que resolver. Es la mera frontera entre Iztapalapa y Tláhuac. Y entonces, la solución del drenaje es poner ya el tubo, conectarlo en Tláhuac con el tubo del drenaje. Pero los vecinos de Tláhuac piensan que eso les va a generar inundación. Es un prejuicio, pero suficiente para haber detenido ese asunto. ¿Y hay estudios de eso, Ger? Sí, la verdad es que se puede. Hay que hacer bien el trabajo. Y además, algo fundamental, necesitamos recuperar el agua de lluvia. En todos lados, pero más en Iztapalapa, donde falta tanto el agua. Pero se inunda al mismo tiempo. Sí, porque tenemos que hacer que el agua de lluvia sea parte de la solución y no del problema. Si todo se va al drenaje, es o agua desperdiciada o se tapa y se inunda. Y en cambio, si hiciéramos dos cosas que se deben de hacer, es pozos de absorción y cosechas de agua. Pozos de absorción para regresar el agua a los mantos freáticos. Ya no podemos sacarle más agua a Iztapalapa. El agua, de broma, en Iztapalapa decimos que es agua de tamarindo lo que sale. Que es ya un agua muy sucia, de tan profundo que hay que hacer el pozo. Y que cabe hacer la importancia de que el agua básicamente es un derecho universal. Es un derecho humano. Es uno de los indicadores más importantes de bienestar, de calidad de vida. Sí, sí. Me recuerda al exilio español. Además, porque el exilio español fue un parteaguas. Y entonces, la historia de las ideas en México es antes y después del exilio español. Y lo que dice tiene toda la razón. El acceso al agua es un derecho universal y tiene tanto derecho alguien de Santa Fe, de Cuauhtémoc, de Benito Juárez, como alguien de Iztapalapa. Nada más que, y este es el otro tiro. Además de hacer cosecha, además de hacer los pozos de absorción. Y las cosechas de agua, ¿qué es una cosecha de agua? Es que tú pones los canaletes desde los techos y ya en los canaletes ya hay filtros y pones abajo en el patio, pones si es una casa particular, un tinaco. O si son escuelas o son unidades habitacionales, una cisterna. Y entonces llega el agua y ya la puedes reciclar. Y eso pasa en muchos lugares. Tampoco estamos inventando el hilo negro, pero es urgente aprovechar agua y ayuda. ¿Es requiere inversión? Sí, claro. ¿Es muy caro? Bueno, en una casa son 30 mil pesos, una casa. Es escargo. Es escargo. Ahora, en unidades habitacionales podrías ayudar a muchísima gente y hay que hacer cisterna y vale la pena la inversión. Y además, incluso hay suelos, como puso Xochitl Galvez en Miguel Hidalgo, suelos que ya en sí mismos son un filtro, filtran el agua y llegan. Entonces, esas cosas, eso hay que hacerlo. Y lo he platicado con Xochitl, obviamente estamos en consonancia con Karen Quiroga, que es la candidata a jefa delegacional, digo, alcaldesa. Inauguramos la alcaldía para hacer eso. Entonces, eso. Segundo, reparar las tuberías. Nada más que ningún político rompe un listón y saca una foto cuando cambia tubos, pero el 40% del agua de la Ciudad de México se pierde en fugas. 40%. Y lo que nos va a costar más trabajo, necesitamos un afluente para Iztapalapa, porque ya no le podemos sacar más agua. ¿De dónde llevar agua a Iztapalapa? Antes era todo una laguna, pero ya nos hemos secado y resecado. Y eso además, imagínate, queda el agua en la tierra como polvorón, luego se dan socavones y cosas así. ¿Hay un plan actual a largo plazo para solucionar esto? Sí, pero no se ha concluido. Era el acuaférico. Nada más que para concluir el acuaférico falta un cachito de Tlalpan, Xochimilco, Tlahuac y llega a Iztapalapa. Y si hacemos el acuaférico, terminamos, porque ya la otra parte ya llega a Chalco, culminamos el acuaférico y entonces llegaría agua de Kutzamala y habría mejor distribución del agua en la Ciudad de México, una distribución más justa. Estamos calculando que para acabar todo se necesitarían 5 mil millones de pesos más o menos de inversión para una solución integral al problema del agua en Iztapalapa. Y en eso pues estamos. El tema de la seguridad es muy complejo. Tiene que ver con varias cosas. Primero, la estrategia de seguridad es un fracaso afectado a todo el país y la Ciudad de México no puede ser una isla. El año pasado fue el año más violento del siglo y parece que 2018 será todavía más violento que el 2017 como estamos. Tenemos que cambiar la política, pero algo que ocurrió en Iztapalapa es que llega, pues ya vimos lo que pasó en el gobierno de Tlahuac con el ojos y todo ese asunto. Eso trajo como consecuencia que la Marina tenga que hacer intervención en Tlahuac y dónde creen que se pasan. Lo único que tienen que hacer es atravesar una avenida y eso ha generado también cierto problema. Necesitamos obviamente policías confiables, más profesionales, mejor pagados y una cosa muy importante, que sean parte de la comunidad, que la comunidad los acepte, que sean reconocidos, si tú integras a la policía a la comunidad, pueden tener una evaluación. Eso es una forma de prevenir el delito también. Pero ¿cómo podría suceder eso si es el mando único de la Ciudad de México? Sí está en mando único, pero... O sea, no puedes tú, ni un delegado, ni un diputado... No, no, las alcaldías no cambian lo del mando único en la Ciudad de México. Es una cosa que hay que revisar, se tiene que revisar, pero sobre todo es independientemente de eso, cómo hacemos que los policías sean parte de la comunidad y que se conozca la gente. Eso ayuda, se genera confianza, se genera una mejor relación entre ellos. Pero además hay que ir a las causas, y las causas es darle oportunidades a los jóvenes de trabajo, de educación, de cultura, de deporte. Fíjate que yo tengo una coincidencia con Andrés Manuel, que conste en actos... Grabe en esto, por favor. Grabe en esto, grabe en esto. Pero también tengo, en esas coincidencias tengo unas diferencias que quizás no sean de matiz. Por ejemplo, yo estoy convencido que la matrícula de educación superior debe crecer. Y hay, pero, ¿dónde están las diferencias? Hay que crecer, pero primero tienes que acordarlo con las universidades, son autónomas y ellos eligen, deciden su política de ingreso. Entonces, podemos hablar con ellos qué presupuesto tienes y crezcamos para que la UNAM, el POLI y la UAM sean parte de la solución. Y si tenemos que crear otra... Aquí tú estás diciendo hacer una estrategia conjunta, no decir a todas a partir de que yo diría que van a aceptar a todos. Claro, ahí está mi diferencia, ¿no? Mi diferencia es esta, tiene que ser concert... Porque, aparte, soy un defensor de la autonomía universitaria. Claro. Entonces, tiene que ser consensuado. Tiene que ser consensuado, no como fue en la época de Echeverría, donde se hizo improvisado el crecimiento. Tiene que ser planeado. Pero aquí hay otra diferencia, por supuesto. Es un trem... Es un absurdo, un despropósito, quitar los exámenes de admisión. Primero, porque no se lo puede imponer una universidad autónoma. Eso ni siquiera, no se hizo ni en las épocas del viejo Estado. Por eso creo que Andrés Manuel es regresar al viejo Estado, pero recargado. Quiere hasta quitarle a la universidad la autonomía para decidir su política de ingreso. Pero además, que se haga por sorteo me parece totalmente contraindicado. No puedes poner la suerte o el futuro de una persona a la suerte, perdón. No puedes hacer... No es una tómbola. No es una tómbola, por cierto. Imagínate que le digas a un joven, ¿sabes qué? Sí, sí. Tu futuro depende de un volado, ¿no? Ahí va el volado y a ver si es cierto o no. Eso es absurdo. No depende de mi esfuerzo, ni de mi dedicación, ni de mi trabajo. Ahora, es verdad, es verdad que no todos llegan en las mismas condiciones al examen. Eso es verdad. Porque tenemos una mala calidad de la educación pública. Completamente. Una mala calidad de educación pública a quien más afecta es a quien menos tiene. Y entonces, hay una mala calidad de la educación pública, entonces no llegan en las mismas condiciones. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podemos hablar con las universidades para que apliquen acciones afirmativas. De tal manera que con acciones afirmativas se garantice que un porcentaje sea de las clases más vulnerables. Para que entren a la universidad y les pueda servir como un instrumento de movilidad. Además de Carlos. Claro, pero una medida, una acción afirmativa, en tanto mejore la calidad de la educación pública básica para que estén en mejores condiciones. Yo creo que eso es una política más inteligente de crecimiento de la matrícula estudiantil y no atenta contra la autonomía. Y peor aún, no dejas que el futuro de un joven se decida en el volado de un sorteo. Oye, Fer, aprovechando que te tenemos aquí, tienes una competencia, un contrincante, digamos, en la diputación, en Iztapalapa, bastante conocido. Me refiero a Noroña. Y muy pintoresco. Y muy pintoresco. No han podido debatir por qué. Bueno, no quiere debatir, es más, ya había un acuerdo de la Junta Distrital y Morena lo impugnó. ¿Para la razón de qué? Pues mira, la razón que él dice en redes sociales es que me quiero colgar de su fama. No es cierto, no es cierto. Es neta que sí puso eso. Sí, eso dice, imagínate, pues su fama de qué. Uy, no es un insulto. Su fama de cavernario, su fama de... Oye, a ver, perdón, dime una sola cosa que te venga a la mente de Noroña que haya hecho en la Cámara de Diputados. Mira, mira... Se viste de mago. Pues mira, él... O en algo general. No, no, él fue a sabotear la Cámara, ¿no? Yo una cosa que digo es, si hay que ir a la Cámara, es a construir, no a gruñir, ¿no? Mira, a mí si me dices Noroña... Mira, los bravucones son miedosos, la verdad. Noroña es un bravucón y como tal es muy miedoso, ¿no? Y ya la... Mira, les doy una anécdota. Una vez en la Universidad de Aguascalientes nos invitaron los estudiantes. Yo estaba a las cuatro y media, algo así, y él estaba a las cinco. Y dicen los chavos, oigan, y si los juntamos y hacen un debate. Bien, mejor. Y entonces llega Noroña y dice, yo no debato con pendejos. Y dije, pero yo sí. No, no, no. Y bueno, acabó aventándome el vino tinto. No, es cierto. No, de verdad. Primero me quiso aventar la ensalada y le quitaron. Luego me aventó unos hielos. Y luego... ¿Qué? Y luego ahí fue en las costillas de Sancho, así se llama en Aguascalientes. Y este... ¿Aquí estaban teniendo y debatiendo? El presidente, no sé si me está escuchando Noé, que era el presidente del PRD en Aguascalientes. Pero le tocó casi todo el vino porque estaba temblado. Bueno, dicen que es de buena suerte. Me aventó, me aventó... Estábamos más cerca de lo que estábamos tú y yo, más cerca, pero estaba tan tembloroso que le dio al ganado, que era el presidente del PRD en Aguascalientes. Pero antes... Noé, a mí me tocó un poco en la manga. Oye, pero antes de eso, o sea, ¿qué estaba pasando para que decidiera aventar el vino? Pues esto, esta discusión sobre el debate. O sea, tu argumento de que tú sí debatías. O sea, a ver, esta teoría de que Noroña es una persona desequilibrada, porque a mí cuando me dices Noroña, yo pienso, siendo arrastrado por la policía, no una, sino más de tres veces. Colgado así como chavo, aventándose en el presidente. Después, hablando sobre el comunismo, desde Champs-Élysées en París, no entiendo qué fue lo que sucedió ahí, y robándose la gasolina. Haciendo un video en Venezuela. ¿Cuántas historias no tiene que esta nadie se la sabía? Peñándose con la gente que vende en la tiendita, en el Oxxo, porque no quiere pagar todos los impuestos. No quiere pagar el IVA del gancito, y qué culpa tiene la dependiente. Pero bueno, ese es lo que, por eso digo, me dicen, no, pues, este, todo, dice, quiere debatir conmigo para colgarse de mi fama. Dice, bueno, es ridículo, ¿no? Bueno, más bien, no quiere debatir para colgarse de la fama de Andrés, que esa es lo que podría, la estrategia. Es que, mira, tenemos estrategias completamente diferentes para la elección. Yo quiero hacerme ver para que me conozcan más ciudadanos y pueda convencerlos de que voten por mí. Y su estrategia es de bajo perfil. La otra. Sí, sí, sí. No, lo tienen debajo de la alfombra, quizás porque es el más chavista de los candidatos de Morena. El más... Chavista que le gusta la buena vida. Bueno, es que son, mira. Es que es muy... Pero eso es como la norma. La norma es que son muy hipócritas, ¿no? Saliendo de... Tienen una doble moral completa. Pero, este, lo tienen debajo de la alfombra. Entonces, yo creo que no le dan permiso de debatir, no sé siquiera, pero el caso es que le ha corrido, porque me han invitado en varios medios de comunicación. Oye, ¿quieres el debate? Yo a todos les he dicho que sí. Yo pedí en la Junta... No, 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 no. En la Junta... Mira, Andrés, dale chance. Sí, déjalo que debata. Que lo dejen libre, un ratito. Ya está el bandecito. Tatiana. Invitación pública. Lo voy a tratar bien, ándale. Oye, yo creo que la gente de esta palabra merece un debate para sus diputados, para su delegado, para todo. Es que es un derecho de los ciudadanos. Sí. Para su voto informal, es un derecho de los ciudadanos. Cuando tú no quieres debatir, escamoteas el derecho de los ciudadanos a tener voto informado. Es una parte de respeto para ellos. Y bueno, pero pues entiendo, ¿no? La verdad es que a él le gusta nada más el show, le gusta lo seguro, ¿no? Pero aquí, no sé, a lo mejor lo tienen prohibido porque quieren tener al chavista escondido, ¿no? Así parece. Y toda su apuesta, porque sus actos de campaña son de autoconsumo, ¿no? Si te fijas, van los mismos... Tres personas, cuatro personas. Habla acá y ya, ¿no? Su arranca de campaña fue como con tres, era una tienda, ¿no? Una cosa extraña, güey. Y se quejó del IVA de los pingüinos. Sí, bueno, es así, sí hay contraste porque si uno checa lo que cada... La verdad es que hay para medirnos porque los dos ya fuimos legisladores y pueden ver pues lo que cada quien hizo como legislador. Eso hay, por supuesto, cuestiones objetivas, ¿no? A mí me va... Pues busquen nada más Noronio, te busquen a Tifer en YouTube, en Google y ya. Hay notas de que no presentó una sola iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cambio, bueno, a mí creo que me evaluaron bien como diputado porque a eso me dediqué, a legislar, ¿no? No a faltar el respeto, insultar, a cosas así. Porque además, fíjate, en la Cámara uno es uno entre 500. Para que salgan las cosas tienes que tener mayoría. Y para construir mayoría tienes que respetar personalmente al otro. Yo aprendí en la Facultad de Filosofía a ser durísimo en el debate público, pero en lo personal, en lo personal, tú respetas al otro, ¿no? Y eso permite que puedas construir al otro. Yo no estoy diciendo que el que discrepe de mí es traidor a la patria, que el que discrepe de mí es inmoral. Exactamente, eso es absurdo. Así no construyes las cosas, no construyes mayoría. Es una democracia, ¿no? Básicamente. Cuidado, eh. Es raro lo que estamos viviendo. Cuidado con los resentidos en el poder. Y les está viendo ahorita. Cuidado con los resentidos en el poder. Y los que pueden llegar también están muy resentidos. No, no, hay que hacer, pero mira, en cualquier caso hay que resistir. Tú le haces una concesión a un tirano y se hace más tirano. Es falso el que cree que, a ver si le, si le, si lo conseguimos aquí, si le hacemos concesiones. A mí, un maestro que quise mucho, Adolfo Sánchez Vázquez, me marcó. ¿Fue tu maestro? Fue mi maestro y me dijo una vez, no hay que hacer concesiones al atraso. Y lo tengo muy presente. No hay que hacer concesiones al atraso. Oye, me gusta mucho el concepto que plasmaste incluso en una videocolumna, de este hecho de que las consultas que hace este tipo de personas, como la hizo Chávez en algún momento, decir, yo me someto a una consulta para ver si el pueblo quiere que yo me vaya antes o no. Y tú decías que eso también sirve para legitimar cosas que están mal, como es perpetuarse en el poder. Sí, claro, porque si el pueblo manda, si dices, el pueblo manda para que me vaya, pues el pueblo manda y manda que me quede. A mano alzada, ¿eh? A mano alzada. Es la misma lógica, ¿no? Pero además es para presionar al Congreso, ¿no? Ah, sí, yo voy directamente al pueblo. Mira cuántos traigo. Y además desde el poder, porque mira, lo primero que va a hacer, va a hacer Andrés Al, cosas populares. ¿Tú crees que gane? Pero tiene esa posibilidad. Tiene esa posibilidad. Muy latente, más latente que en las últimas elecciones. Mira, déjenme si, por algo extraño, el Bronco tuvo un momento de lucidez en el... No, sí, ya lo vimos todo. Lo comentamos, ¿eh? Lo comentamos. Y el momento de mayor lucidez del Bronco fue cuando dijo, momento, ¿quieren que ya digamos que Alemania ganó? Y ya porque él es el favorito y ya dicen que todos que Alemania nos va a ganar. Pues una vez ya digamos que ganó y vámonos. O vamos a jugar el partido, ¿no? Y aquí falta que los ciudadanos jueguen su partido. Y ese primero de julio los ciudadanos van a decidir. Y acá, ahora, la regla ahora es que las encuestas fallan. La regla ahora es que las encuestas se equivocan. Hay historia de eso. Bueno, ya tenemos, 2012 fallaron todas. Y de aquí para acá, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, en el Brexit, en Colombia. Y acá, lo extraño sería que las encuestas se acertaran. El juez es la noticia, ¿no? Y hay que decirlo. Pero la verdad es que la regla en el mundo es que están fallando las encuestas, ¿no? Fernando Belán Zarán, muchísimas gracias por acompañarnos. Pase lo que pase, ganes, pierdas, eres diputado. Tienes que regresar a este programa. Vamos a seguir platicando. Quiero hablar contigo. Ya no nos va a dar tiempo sobre lo que pasó hoy en el avance de la marihuana. Ya será en otra ocasión. Sí, sí, mira, ahí cosas de la vida. Las causas son lo importante. Yo hoy coincido con el jaguar, con Armando Ríos Piter. He tenido muchas veces, pero en esta causa coincidimos. Y qué bueno, aplaudo. Ya nos vamos. Gracias. Legalizar. Legalizar. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal. Con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto. Sintonízanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal. Sintonízanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal.